...a notificar con adjudicación para lo que es el estudio técnico, es decir, lo que se llamaba antes preinversión, para lo que será la construcción de los emisarios y la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Tarija, con financiamiento del gobierno nacional, utilizando recursos del BID por un monto aproximado de 4.38 millones de bolivianos y que tendrá el estudio una duración máxima de hasta 180 días, es decir, hasta el 29 de noviembre de este año. Este estudio definirá la localización, tecnología, costos y tiempos estimados para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Tarija. Indicó también que el gobierno nacional cuenta con los recursos económicos para financiar esta importante obra. La consultora que se ha adjudicado, la consultora AETOS de Argentina, que de acuerdo a lo que nosotros pudimos ingresar a su página de Internet, es una reconocida consultora que ha trabajado sobre todo con organismos de cooperación multilateral. Recalco, se está usando recursos del BID porque la construcción también se utilizarán, al parecer, recursos del BID, con el fin de que no haya tiempos ociosos ni puentes en readecuaciones o complementaciones al estudio, como indican las normas BID, para proceder a la licitación de la parte más importante que será la construcción.